El presidente Danilo Medina, que también es candidato presidencial del PLD, realizó un recorrido por las cuatro provincias del noroeste del país. Como nos cuenta Ramón Medina, la senadora Sonia Mateo acompañó al mandatario, aunque había anunciado que no lo haría. En una marcha caravana encabezada por el presidente Danilo Medina por esta provincia de Dajabón, miles de simpatizantes del candidato presidencial del PLD se lanzaron a las calles de este municipio en apoyo a su candidato. Durante el recorrido que abarcó las principales calles de la ciudad, se pudo notar cómo los televisistas esperaban las diferentes esquinas a la llegada del presidente. El pueblo está en la calle, nosotros estamos haciendo, como usted puede ver, puede coger la vista aquí. Nosotros hemos estado haciendo calentamiento la mañana entera en todo el pueblo, en todos los barrios. Y la verdad que la gente está en la calle esperando al presidente Danilo Medina, con mucha alegría. La efervescencia que se notaba en las calles por donde cruzaba la caravana del presidente, se pudo observar además cómo decenas de movimientos de partidos aliados al PLD hacían resaltar su presencia. En esta marcha caravana se pudo apreciar además a la senadora Sonia Mateo, quien había anunciado en su cuenta de Twitter que no estaría acompañando al presidente durante su recorrido por esta provincia. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NCDN, Ramón Medina.